comenzamos empezamos pues muy buenos días a todos estamos aquí empezando un nuevo curso, un curso que se llama trasciende van a ser cuatro sesiones breves y bueno, queremos conocerte de preferencia por favor escribe en el chat tu nombre, el estado donde te localizas quien te invitó quien es tu consultora o tu líder y que expectativas tienes sobre esta reunión a lo mejor no tienes ninguna expectativa porque no tienes ni idea de qué se trata y bueno, no es obligatorio tener tu cámara encendida pero hará que tú misma te veas poniendo atención y participando lo importante es que estés poniendo atención porque poner atención hace la diferencia en tus propios resultados bueno, vamos a seguir y bueno, mi nombre es Gaby Vargas me quiero presentar junto con Claudia Pureco las dos, ambas somos directoras, directoras de región y ella de la región de Essential yo de la región de Edelweiss y bueno, les estamos dando la cordial bienvenida gracias por estar aquí y bienvenidas a un negocio a tu negocio Just es un negocio que solamente tiene más de 90 años de historia a nivel mundial o sea, ¿qué te dice eso? ¿en qué te resuena cuando decimos eso? ¿verdad? seguimos Clau y bueno, como les decía hace ratito es muy importante tener a la mano siempre tener dónde anotar y también yo les recomiendo que tengan una libreta especial para Just especial porque todo esto para mí es información que me sirve a mí misma ¿de acuerdo? y este y bueno, una tu aceite de preferencia que te hace estar más atenta que te vivifique que te haga poner atención etcétera, etcétera ok vamos a seguir pues Clau este me encantaría que nos siguieras comentando tú ok bueno ¿por qué estás agradecido el día de hoy? un pensamiento positivo por la mañana puede cambiar todo tu día lo mismo que uno negativo y esta persona ayudando a otro a crecer así estamos nosotros la gratitud es la clave con que convierte los problemas en bendiciones y lo inesperado en regalos la gratitud es riqueza la queja es pobreza Doris Dale bueno vamos a a ver a qué se les invitó el día de hoy gracias por estar aquí gracias por acompañarnos en este curso tiene algunas modificaciones a lo mejor ya lo has tomado y dices bueno Clau yo quiero o Gaby o la que te invitó así de bueno yo quiero saber más lo dividimos en cuatro partes para que sea más fácil de captar toda la idea y llevamos vamos a llevar una tarea a cabo cada semana para que realmente el objetivo de este curso se cumpla estás aquí porque te invitaron o te invité o te invitó Gaby te invitó tu consultora tu líder y por eso estás aquí el día de hoy así es que bienvenida y muchas gracias por estar aquí bueno ¿qué se les invitó el día de hoy? sí ya varias nos colocaron en el chat que es se les invitó agradezco por mi negocio dice para conocer la nueva planificación para trascender etcétera entonces si quieres poner ahí para qué a qué se te invitó el día de hoy te invitamos a que conozcas el negocio de Just ok y Gaby bueno ¿qué ven aquí? pues no se ve claro ¿no? cuando tenemos los lentes empañados no podemos ver más allá de es más no podemos ver muy lejos ¿no? sí entonces las invitamos a buscar la claridad con este curso sí la falta de claridad es la responsable del fracaso más que cualquier otro factor si no sabemos a dónde vamos ya llegamos sí entonces es muy importante y esto es lo que pretendemos con este curso darles claridad ok entonces bueno lo que queremos es que no haya más lentes empañados y este es un curso desempañador les ha pasado que bueno cuando usábamos mucho la mascarilla sales a caminar y o cuando hace mucho calor y mucha humedad y sales de un lugar frío o un lugar caliente de repente se te llena se te llena de neblina los lentes y no ves más allá ¿no? entonces lo que queremos es que este curso te desempañe ¿sí? que te desempañe tu tu este visión ok bueno entonces ¿cómo vas a querer ver tu negocio? ¿con lentes afocados y limpios o con lentes empañados? seguimos pues ¿sí? y bueno ¿qué les dice esta imagen? ¿sí? no sé si alguien quiera comentar en el chat ¿qué les dice esta imagen? pero bueno aquí dice te veo cambiada y la otra le contesta desperté ¿y cómo está la otra? ¿no? ¿cómo está la otra? ¿sí? entonces bueno vamos a seguir bueno vamos a ver este este video de transformación déjenme ver si lo compartí bien déjenme dos segunditos porque quiero este Carmen Núñez y Janet Lugo por favor ¿nos podrían hacer un grandísimo favor de escribirles la lista de los asistentes para que no lo ganan la pasen por favor se los agradeceremos muchísimo y luego no la pasen en foto bueno vamos a escuchar este video que es hermoso invitamos a siete mujeres a compartir su experiencia esta foto ¿cómo las consiguieron? ¿qué es esa foto? ¿cómo la lograron? esa soy yo soy yo de chiquita ella era la eterna estudiante así me llamaban mis padres querían que estudiara y yo no quería seguir estudiando porque quería tener mi primer trabajo oh mi primer trabajo ese es el nacimiento de mi segundo hijo nunca olvidó sus ojitos me miró me abrió los ojos y es un puchero yo era una persona muy tímida antes me costaba mucho relacionarme con las personas absolutamente dependiente yo no sabía mover yo no sabía coger un bus tenía miedos pero siempre afrontaba no me valía por mí misma siempre sentí que faltaba algo en mi vida estresada, angustiada estaba diez horas fuera de mi casa mi casa se destruyó bastante había como un vacío justo en ese minuto a los días del terremoto me invitan a just las oportunidades no se pueden pasar y yo la vi como la mía era un lugar en donde podía ser yo y me aferré a ella como como de pronto un náufrago, un barco no era mamá, no era la maestra no era la esposa en ese momento estaba casada todavía siento todos estos aromas ricos y ahí mi actitud empieza a cambiar ese vacío empezó a desaparecer mi primer encuentro de bienes mi primer expo mi primer viaje quedé en primer lugar como mejor vendedora ese fue mi nombramiento ascendía al plan de carrera premiada just me transformó en todos los sentidos a la Roxy jovencita le diría a la de antes que estoy logrando lo que tú querías que para ser hoy la que es tenía que recorrer el camino que recorrió todo lo que ha pasado en tu vida tienes que aprender valorarlo que no hay temores, no hay miedos que no hay ningún imposible que estoy feliz si a los 19 hubiera pensado en esta mujer me hubiera quedado corta porque es la que ha sido capaz de saltar barreras de pasar obstáculos de animarse a romper mandatos, estructuras si mi mamá me viera en este momento una persona que me convertí creo que sería la mujer más feliz del mundo mi abuela me hubiese gustado que que me viera ahora ¿te gusta esa mujer en la que te convertiste? sí, me encanta en Just sabemos que una vez que confías en ti nada ni nadie podrá hacerte volver atrás ¿qué les parece chicas? esta nos hace llorar la hemos visto no saben cuántas veces la hemos visto n cantidad de veces y nos sigue llenando nos sigue llegando al corazón ¿sí? y bueno queremos que llegue a tu corazón también porque este curso es de trascender y para trascender hay que transformarse ¿ok? y bueno ¿qué tipo de negocio es Just o Swiss Just? es un mundo Just es un mundo de oportunidades porque puedes probar el producto puedes probar el negocio puedes probar ser anfitriona este es un mundo de oportunidades y fíjense bien o sea esta rosa que se abre ¿sí? imagínate tú aquí porque tu fuerza la fuerza de cada una de nosotras nos inspira ¿cierto? ¿qué potencial tiene mi negocio? vamos a ver entonces les dejo con Gaby les dejo con Gaby y creo que vamos a ver primero el video y Gaby les va a hablar un poquito de él déjenme es que si lo pongo desde aquí se me va vamos a ver ok ¿qué tipo de negocio es Swiss para entender mejor el concepto perdón voy a hacer una pausa aquí pongan mucha atención este es el video clave del día de hoy ¿sí? anoten si tienen preguntas escriban sus preguntas para que al final podamos responderlas ¿ok? excepto de ingreso residual empezaremos explicando qué son los ingresos lineales la mayoría de nosotros obtenemos este tipo de ingreso es decir cambiamos tiempo por dinero por ejemplo un empleado trabaja una determinada cantidad de horas ciertos días a la semana para que al final del mes o a la quincena reciba un sueldo un profesionista un médico un abogado un ingeniero un arquitecto entre otros dan consultas o asesorías y cobran por ellas un comerciante abre su comercio para recibir clientes y lograr ventas y un vendedor sale a vender para obtener ganancias si el empleado no va a trabajar le descuentan el día si un profesionista no da consultas no recibe dinero si el comerciante no abre su comercio no logra ventas y si el vendedor no sale a vender no obtiene ganancias el ingreso pasivo o ingreso residual es hacer que te llegue dinero a ti mensualmente sin que tú lo trabajes directamente ya no lo vas a ganar porque lo sigues trabajando es el derecho que te corresponde por el trabajo que alguna vez hiciste bien regalías son la obsesión de los ricos pues las puedes ganar mientras duermes mientras comes mientras estás en la playa incluso mientras te estás bañando algunos ejemplos de personas que perciben ingresos residuales son los cantantes ellos graban el disco una sola vez y después por cada vez que ese disco se vende alrededor del mundo van a estar ganando un pequeño ingreso lo que hace que poco de muchos sea mucho otro ejemplo de personas que perciben ingreso residual son las personas que compran una propiedad y la renta solo invierten una vez pero pueden recibir esa renta de por vida pero no todos los ingresos residuales necesitan de una gran inversión hoy por hoy la mejor alternativa financiera que está al alcance de todos se llama redes de mercadeo pues con una mínima inversión consumir y recomendar tienes la posibilidad de generar ese ingreso residual recuerda el dinero importa pero importa más el tiempo que puedas liberar en lugar de estar trabajando simplemente regalías es un término ligado a la libertad libertad tanto de tiempo como de dinero para finalizar ¿sabías que el 95% de la población vive únicamente con el 5% del dinero mundial? pero que hay un pequeño 5% que disfruta del 95% del dinero de todo el mundo ¿a ti de qué lado te gustaría estar? ¿del 95% que sus ingresos dependen del 100% de su esfuerzo o del 5% que genera ingresos residuales y que gozan de un estilo de vida totalmente diferente? Clau no te escuchamos gracias bueno ¿de qué lado te gustaría estar? o sea anótalo ahorita ¿de qué lado te gustaría estar? si quieres seguir siendo del 5% o si ya estás en el otro lado del 95% o perdón del 5% escoge de qué lado te gustaría estar ¿ok? y bueno JUS es una empresa inicialmente de venta directa y nuestras cuatro maneras de vender son a través de SPAS que son demostraciones a través de nuestro website personal a través del club de clientes preferentes y por órdenes individuales de consultora ¿ok? y hay que usar el producto y compartirlo para que realmente sea una empresa de venta directa y tú ¿qué estás haciendo? ¿tú qué estás haciendo acerca de la venta directa? ¿estás haciendo SPAS? ¿estás haciendo demostraciones? ¿estás vendiendo por tu website? ¿estás utilizando lo maravilloso de tener a tus clientes en el club de clientes preferentes? bueno vamos a ver vamos a pasar con Gaby bueno vamos a ponerles este mini videito ¿sí? que está bien bonito también este Sol nos trajo todos estos videos preciosos que están súper completos y lindos ahí les va disfrútenlo cada una de ustedes tiene el poder de cambiar vidas al llevar bienestar a través de nuestros productos generan efectos casi mágicos el amor se transforma en caricias las mentes se aquietan la armonía vuelve la autoestima crece los dolores se alivian bueno lo voy a dejar aquí y después lo vamos a seguir compartiendo con ustedes lo podemos compartir pero cuando tú compartes te conviertes en un ángel just ok y bueno como nuestra promesa es tardarnos aproximadamente 20 minutos vamos a seguir Gaby ok bueno estamos viendo que no es o sea para que quede claro nuestro negocio es una empresa de red de mercadeo si es una venta directa pero cuando empezamos a tener gente en nuestros equipos se vuelve una empresa de red de mercadeo a ver si o sea cuando nada más estoy yo vendiendo el producto es ingreso lineal solo yo si recibo dinero de lo que yo hago pero cuando yo ya tengo un equipo y empiezo a invitar gente a mi equipo empiezo a tener un ingreso residual y por lo tanto es una red de mercadeo eso es un concepto súper trascendente si si quieren escríbanlo por favor si porque porque esto va a ser al volver una o sea al volvernos un este una red de mercadeo al empezar a tener un equipo nos volvemos un sistema que trabaja a tu favor si que quiere decir esto un ejemplo es que yo muchas veces me duermo y cuando veo teniendo cierto nivel de ventas y cuando amanezco hay más ventas en equipo si que quiere decir es que muchas veces hay gente que todavía está trabajando en el en el pacífico por ejemplo y yo ya estoy dormida y la gente está produciendo para el equipo ok seguimos bueno este es un depósito de una líder regional de 4 mil 917 dólares no se los voy a explicar con calma porque queremos pasar pero esta parte azul es lo que tú generarías como consultora y esta parte roja es la que generaste como lo que dice Gaby el ingreso residual ok entonces cuál quieres tú solamente quieres quedarte con esos mil 842 dólares o quieres ganar dos mil 666 adicionales a tus mil 842 ok entonces si tu ganancia mensual es de cuatro mil 900 estás ganando semanalmente mil 229 dólares o 245 diarios o 40 dólares la hora y bueno las dejo con Gaby para que nos cuente su testimonio en Just bueno rápidamente les cuento mi testimonio si yo tengo aquí dos tarjetas si una dice independencia económica gozar de un buen ingreso y lograr mis sueños lo ven si y la otra dice hacer carrera liderar un equipo y desarrollar personas estas dos para mí son mis claves yo tengo esto como un negocio porque porque de esto vivo y si no trabajo no como así de fácil si no como pero también quiero tengo aspiraciones mayores entonces quiero tener un buen nivel de vida y lo estoy logrando a través de ellos ok me permite viajar me permite ahorrar me permite tener una vida más holgada y por otro lado algo que me llena el alma completamente es ver desarrollarse a todas ustedes si o sea el liderar un equipo el llevarlas a triunfar para mí es la cosa más gratificante que yo puedo ver en mi existir ok bueno espero que con esto quede claro si y bueno hablemos del éxito no el éxito no es accidental si es un trabajo duro si es perseverancia aprendizaje estudio sacrificio y más que nada amor por lo que haces qué rico es cuando uno hace lo que le gusta claro no sé si quieras completar con eso porque se me hace que te tocaba esa parte ok sigo sabes que estás en silencio no sé por qué no te oí el éxito o sea el éxito que tenemos nosotras hoy por hoy en este negocio no es accidental si entonces lo hemos trabajado porque amamos lo que hacemos ahora lo más importante del día de hoy es cuál es tu meta cuál es tu meta quieres juntar dinero para retirarte quieres tener una casa quieres pagar tu casa a lo mejor ya tienes pero te falta pagarla quieres vacacionar quieres pagar el colegio de tus hijos cuál es tu meta ahorita sí necesitamos que tomes acción y escríbela en tu cuaderno y si quieres compártela en el chat ok vamos a ver vamos a ver si alguien nos comparte anótalo tómate un minuto para anotar si no lo tienes ahorita porque a lo mejor no lo tienes muy claro te vamos a ayudar pero nuestra meta la meta de tu líder la meta de la persona que te incorporó la meta de nosotros como directoras de Essential Edelvice nuestra meta ay espera ahí miren nuestra meta es que cumplas tus sueños no los míos ¿sí? por eso Gaby les contó su testimonio pero tú vas a tener el tuyo propio a lo mejor tú dices yo ya tengo pagada a mi casa yo lo que quiero es pagarle ayudarle a mis hijas a comprar una casa no sé ¿no? o pagarles el college a mis hijos entonces ¿cuál es mi meta contigo? que tengas un negocio fuerte que funcione a tu favor si tú tienes esta misma meta que yo ¿sí? o sea la meta de que tengas de tener un negocio vamos a ver cómo lo vas a hacer entonces Gaby bueno ahora nuestro curso se llama trasciende ¿sí? y entonces la primer tarea y anótala o tómale una foto de pantalla es que vendas esta semana 350 dólares ¿sí? la forma más fácil de vender 350 dólares es a través de un spa o de una demostración ¿sí? y también incorporando a una nueva persona ¿ok? una persona en tu equipo para hacer una red de mercadeo necesitamos un equipo ¿ok? y que tu consultora venda 300 dólares también ¿seguimos? ¿ok? ¿y cómo le vas a hacer para vender 300 o más? dices ¡ay! está difícil ¿no? ¿y cómo vas a incorporar? ok ¿qué se les ocurre? bueno busca acuérdate que tienes un checklist que te mandaron todas tenemos un checklist que nos mandó la compañía y ahí te dice que tengas una lista de gente a quien conoces sobre esa lista invítalas a un spa por lo menos busca tener 6 personas que asistan a este spa ya sea virtual ya sea en vivo ¿sí? y con eso es muy seguro que puedas lograr esos 300 dólares de venta ¿ok? y entrevista a dos personas para ofrecer la oportunidad de negocio yo te recomiendo que hables desde tu experiencia de lo que has visto en nosotras de tu pasión ¿sí? ¿por qué? porque eso es lo que va a jalar a la gente ¿ok? incorpora una consultora nueva que haga un spa una venta mínima requerida de 300 dólares ¿ok? ¿qué? ¿cómo le hago? no sé estoy atorada no sé qué decir para eso estamos nosotras ¿sí? habla con tu líder no estás sola ¿sí? entonces son las tareas que queremos que cumplas específicamente esta semana para llevarte a crecer ¿sí? ¿por qué? porque esto es algo que puedes hacerlo rápido aquí tenemos gente conectada que se hizo líder en sus primeras seis semanas de haber entrado a la compañía ¿sí? entonces bueno de que se puede se puede chica ¿sí? y nos vemos el miércoles 13 de abril a la misma hora o sea dentro de una semana para la siguiente la segunda parte de este curso que se llama trasciende y van a ser cuatro sesiones de 20 minutos cada ¿ok? bueno no sé si quieras comentar algo más Clau con eso terminamos chicas nos vemos la próxima semana anota tu meta mira aquí María puso quiero independencia es una casa para mudarse y todas o sea estas metas por favor envíaselas a la persona que te invitó y para que sepan que son cuatro cuatro miércoles no les vamos a avisar ustedes solitas con la misma liga nos vemos a las doce del día ¿ok? ok está pidiendo Janet Lugo que por favor pongas la tarea de nuevo la tarea de nuevo la tarea de nuevo y nos vemos la próxima semana para el curso de trasciende gracias chicas la tarea de nuevo